Estados Unidos sancionó el jueves a 16 funcionarios gubernamentales, militares de inteligencia de la Corte Suprema y de la Autoridad Electoral de Venezuela por obstrucción del proceso electoral y violación de los derechos civiles. Según el Departamento del Tesoro, las sanciones apuntan a funcionarios clave involucrados en las afirmaciones de victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, que Estados Unidos califica de fraudulentas y en su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones. Entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia sancionados figuran los jueces Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo, Carislea Rodríguez y Fanny Márquez. El gobierno de Joe Biden denuncia que desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a los que el líder chavista Tilda de terroristas. Estados Unidos ya impuso en el pasado numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido al propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.